Música Bueno y estamos de vuelta después de la pausa comercial y tramitar la visa aquí en Costa Rica es todo un tema y detrás de todo esto hay un montón de estereotipos y tabúes también pero bueno, quiero contarle y quiero decirle con mucha alegría que en Costa Rica ya hay una empresa que nos puede guiar pues sí, nos toman desde la manita y nos llevan paso a paso para realizar el trámite de la visa así que ese sueño que usted quiere realizar de viajar a Estados Unidos o cualquier otro país ya lo puede hacer aquí en trámites de visas internacionales y supercéntrico San José Centro Paseo Colón frente al Hospital de Niños pero bueno, acá estamos dentro de las instalaciones de la oficina y tenemos una persona muy especial que nos va a contar cómo nace esta empresa, por qué y para qué así que vámonos a ver esta maravillosa entrevista Bueno, nuestra empresa para mí nació hace más de 20 años porque siempre me he dedicado al turismo, ¿verdad? pero por cosas de la vida, mi mamá terminó en otro país, terminó en Canadá entonces desde hace 20 años empecé con el tema de visa para Canadá al principio los costarricenses no necesitábamos pero siempre fue una prueba cada año porque cuando ya empezamos a hacer el trámite de visa que en Costa Rica empieza como en el 98 empezamos a ir a la Embajada de Canadá a pedir la visa, la entrevista después eliminan la Embajada de Canadá en Costa Rica la trasladan para Guatemala y siempre se hacía por papel y se solicitaba la visa, ¿verdad? como todo en la tecnología se moderniza y cambia el año pasado esa Embajada terminó en México entonces empezamos, mi familia y yo, a hacer el trámite de la visa en línea y mucha gente se empieza a acercar a nosotros para que le empecemos a ayudar con el trámite de la visa porque no hablaba en inglés o porque la página era complicada y ya entonces de por sí decimos que la empresa ya había comenzado en ese momento nos dimos cuenta que había un mercado ¿verdad? muy fuerte en Costa Rica de personas que necesitan un toque personal y siempre ir más allá y es así como hace seis meses abrimos la oficina en el centro de San José para darle ayuda a personas como yo que no saben qué hacer pero que quieren viajar a tramitar su visa aquí hay siempre miles de historias, ¿verdad? porque nosotros nos encargamos de hacerlo más difícil, más fácil a nosotros nos toca enviar, ayudarles a personas que vayan a ver a sus familiares enfermos a reunir familias y hacer sueños realidad, ¿verdad? nosotros tenemos en este momento, yo podría atreverme a decir que casi un 99% de efectividad en las visas primero por el cariño con el que se hace cuando la persona llega aquí, todos sabemos que estamos tratando con personas ¿verdad? entonces nuestro deber es hablar claro, cariñosamente para que la persona siempre sienta que nosotros le vamos a ayudar pero uno de los casos para mí que más nos han marcado fue una pareja de nicaragüenses emprendedores que habían llegado a Costa Rica sin nada y a mucho esfuerzo habían logrado tener su carnicería además nos contaban que ellos eran de una zona marginal ¿verdad? porque cuando empezamos a hablar de la carnicería yo les decía, bueno, pero ¿dónde está la carnicería y tal? y entonces ya nos cuentan que la carnicería estaba en la Carpio pero que ellos tenían muchas ganas de viajar y que nunca, no sabían que era un avión o un aeropuerto pero ellos sabían que ellos querían ir a Estados Unidos los llevamos de la mano en todo momento y contra todos los pronósticos que ellos pensaban que era un no pero realmente ese no era por falta de conocimiento llenamos el formulario, sacamos la visa y fue un sí y fue como a las tres semanas de haber abierto y ahí nos dimos cuenta que íbamos por muy buen camino ¿verdad? esto nos abrió las puertas para pensar no solamente en Canadá no solamente en Estados Unidos sino que ahora también estamos haciendo China estamos haciendo Marruecos y la verdad es que lo que decimos es que tenemos muchos sueños hechos realidad en este momento en esto de la tecnología cuando el gobierno o alguna empresa piensa en modernizarse muchas veces piensa en que la modernización es lo más fácil claro, si nosotros tuviéramos una cultura acostumbrada a esa modernización todo iría sobre ruedas eso se lo comento porque tenemos personas que vienen desde Guapiles o desde Limón a nuestra oficina porque ni siquiera saben cómo hacer una cita de solicitud de pasaporte entonces desde ahí agarramos a la persona de la mano porque todo se hace en línea ahora le sacamos la cita de su pasaporte y una vez que tienen su pasaporte empezamos el trámite lo llamamos por teléfono tenemos comunicación con ellos siempre ellos siempre reciben el nombre de la persona con la que hablan entonces no es que hablan a un call center que todos los días le va a atender una persona diferente entonces el servicio es súper personalizado si las personas vienen de otras zonas fuera de San José nosotros también tenemos una empresa hermana que es la que recoge a la persona desde el punto A en la parada de buses la acompaña a la embajada lo espera a que tenga la entrevista y lo puede llevar también de regreso a su parada de bus entonces es un servicio súper personalizado en todo momento lo que hacemos es facilitarle a la persona ese paso porque la persona como no conoce siempre está muy nerviosa siempre está nerviosa hasta cuando yo le voy a hacer una pregunta entonces siempre tratamos de que todo sea ameno bueno, existen a las agencias de viajes que te dan soporte cuando vas a viajar pero la única empresa especializada solamente en visas somos nosotros no existe nadie más en el país que se dedique exclusivamente al trámite internacional de visas nosotros estamos ubicados al puro frente del hospital de niños para que la gente no se pierda se para en la esquina del hospital de niños vuelve a ver al frente y ya estamos nosotros estamos en un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde nos extendemos un poco más dependiendo de la necesidad del cliente y los sábados atendemos de 9 a 3 de la tarde ubicarnos también lo pueden hacer por nuestras redes sociales en Facebook aparecemos como Disfruten Costa Rica nuestro teléfono es el 405740 y también en Waze si no, no se encuentran porque el Paseo Colón a veces es complicado nada más le ponen visas internacionales y nos trae aquí directamente somos visas internacionales si usted desea tramitar su visa para Estados Unidos o cualquier otro país visítenos, somos su mejor opción atrévete a ser feliz atrévete una